Funcionarios armados la detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Caracas. Luego interceptaron a cinco miembros más de su familia. Los capturaron. Todos ellos son víctimas de un delito, de un crimen de desaparición forzada. Esto es lo que ha hecho el régimen en Venezuela contra la defensora de derechos humanos, Rocío Sanmiguel y su familia. Han sido víctimas de desaparición forzada y allanamientos. Rocío se encuentra en peligro y tiene ocho días incomunicada. 492 mujeres han sido detenidas por motivos políticos por el régimen de Nicolás Maduro solo entre los años 2018 y 2023. La mayoría por protestar, otras por divulgar información sobre el COVID-19 o por ejercer el periodismo o también por falsas acusaciones de rebelión o conspiración. Y todo para extraer información de cualquier perseguido, civil o militar. Algunas de las detenidas sufren torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes como medida de intimidación contra familiares quienes presuntamente habrían perpetrado algún hecho punible fabricado por el régimen venezolano. Son sometidas a sufrimiento físico y mental, deliberado, uso intencionado de la fuerza física, humillación, degradación, amenazas, palizas, cortes, golpes, suspensión por los brazos y otras partes del cuerpo. Tortura blanca, ahogamiento simulado y violencia sexual. Rocío Sanmiguel está recluida en el centro de tortura más grande de toda América Latina, el helicoide. Los abogados de Rocío Sanmiguel se enteraron por la familia y no por el régimen. En varios centros de reclusión negaron la presencia de Rocío. Ella no ha podido sentarse frente a frente con sus abogados. Rocío está indefensa. Nadie ha podido protegerla de un juez del régimen de Maduro. El régimen puede hacer lo que le plazca con ella. El domingo 11 de febrero admitieron que estaba bajo arresto, sin informar juez, fiscal, tribunal, lugar de reclusión ni expediente. Un caso que se fraguó porque un testigo mencionó el nombre de Rocío en un supuesto plan de conspiración contra Maduro. Hemos estado frente a una desaparición forzada consumada. Es un crimen de lesa humanidad, una de las peores violaciones de derechos humanos. La desaparición forzada genera las condiciones para que la persona sea objeto de los más crueles vehámenes. No hay estado de derecho para Rocío. No ha habido debido proceso. No hay presunción de inocencia. Ella y toda su familia fueron condenadas de antemano. La ONU estableció que el régimen de Maduro utiliza el método Sipenham, el mismo que los nazis aplicaron, para extender la acusación de una víctima objeto de persecución a todo su núcleo familiar. El régimen de Maduro ha detenido a la hija de Rocío. Ha detenido a dos de sus hermanos. Ha detenido a dos de sus exparejas sentimentales. Todo ello como un mecanismo de presión psicológica para quebrar su voluntad y para que acabe inculpándose a ella o a cualquier otra persona por delitos que no han cometido. Rocío es una presa política de Maduro expuesta a siniestras agresiones. Hoy todas somos Rocío. Cada minuto de su encierro cuenta y pone en riesgo su integridad. Rocío es mujer, como yo. Rocío es venezolana, como yo. Rocío es madre, como yo. Rocío es española, como yo. Rocío quiere democracia, como yo. Rocío es europea, como yo. Rocío San Miguel es defensora de derechos humanos, como yo. Rocío es humana, como yo. Rocío es inocente, como yo. Rocío debe estar libre, como yo. Hoy cualquiera puede ser Rocío. Todas somos vulnerables. Pero Rocío nos necesita fuertes. Y nosotras no estamos solas. Rocío no está sola. Hoy todas somos Rocío.